La vida y los múltiples triunfos del futbolista Messi han sido llevados a una muestra interactiva. La ciudad de Miami, el nuevo hogar de la estrella mundial del fútbol, tiene el honor de acoger a partir de este jueves el pistoletazo de salida de The Messi Experience A Dream Come True, una exhibición multimedia de innovadora tecnología que en los próximos años planea visitar hasta 80 ciudades del planeta con Buenos Aires entre sus siguientes paradas. La muestra, dedicada al actual capitán del Inter de Miami, que se mantendrá abierta dos meses en esta ciudad del sur de Florida, comprende nueve instalaciones temáticas y mantiene un cierto orden cronológico, desde sus inicios en su natal Rosario hasta la consecución del que originalmente era su sueño, ganar la Copa del Mundo con Argentina y que pudo conseguirlo en Qatar 2022, tal y como explica David Rosenfeld, fundador de Primo Entertainment, la firma responsable de la exhibición, junto con el estudio Moment Factory. Su sueño era ser campeón del mundo, ¿no? Y sí, está bien, ganó todo en Europa, con Barcelona, que todos sabemos, pero su sueño era ganar el Mundial y lo dice, o sea, puedo ganar 30 Champions, pero prefiero un Mundial. Proyecciones inmersivas, fotografías, instalaciones e interacciones con el capitán de la albiceleste, gracias a la inteligencia artificial, son algunos de los elementos que los asistentes podrán apreciar. El recorrido de unos 75 minutos incluye además una zona interactiva de juegos y habilidades con el balón, así como un espacio dedicado a su etapa con el FC Barcelona, equipo de la Liga Española, al que llegó para sumarse a la masía y con el que vivió sus mayores logros a nivel de clubes, incluidas cuatro Copas de Europa.